antioquia en la mira columna de jesús vallejo mejía el que nos desgobierna ha dicho que se necesita una constituyente popular entre otras cosas disque para corregir un ordenamiento regional que data de 1886 y no consulta los requerimientos actuales de una adecuada representación política ignora que a lo largo de los años que ha transcurrido desde el mencionado son muchas las modificaciones que se han introducido al esquema territorial por ese entonces se adoptó la constitución de 1886 mantuvo la división que venía rigiendo bajo la de 1863 pero con otro sentido antes había nueve estados soberanos y los entonces llamados territorios nacionales aquellos se convirtieron en departamentos siguiendo la concepción francesa los territorios nacionales fueron organizándose tiempo después en 1936 como intendencias y comisarías reyes consideraba que la supervivencia así fuese simbólica que dio lugar a los viejos estados soberanos transformados luego en departamentos era un factor que favorecería las tierras civiles y promovió entonces la disgregación de aquellos en 1908 se crearon 34 departamentos y se erigió a bogotá como distrito especial pero la ley 65 1909 estableció un nuevo ordenamiento territorial con los siguientes departamentos antioquia bolívar boyacá cauca cundinamarca magdalena panamá santander tolima y nariño los territorios de la guajira chocó san martín casanar y caquetá quedaron como entidades bajo la administración directa del gobierno central en 1910 se produjo un nuevo reordenamiento en cuya virtud a los antiguos estados soberanos transformados en departamentos se agregaron los recién creados de nariño valle el cauca carlas atlántico norte santander y huila a mediados del siglo 20 se fueron creando nuevos departamentos chocó córdoba meta sucre guajira cesar grisaral la y quindío y en 1991 la constitución actual transformó las antiguas intendencias y comisarías en departamentos no es cierto entonces que conservemos hoy la estructura territorial que se adoptó en 1886 lo que rige en la actualidad pone manifiesto en términos generales las sensibilidades de las regiones aunque hay voces críticas que consideran que deben introducirse ajustes necesarios para efectos de planificación y mejoría en la prestación de servicios es poco probable que sean estas las consideraciones que motivan hoy a los que nos desgobierna piensa mal y aceptarás es un adagio conviene recordar a propósito de sus disparatadas iniciativas y ese mal pensamiento nos induce a creer que lo que busca es destrozar antioquia la cual evidentemente no es santa de su devoción al fin y al cabo aquí sufrió una estruendosa derrota en el pasado debate electoral y aunque la precisión no es virtud que lo distinga en materia de conciencia histórica tal vez tenga alguna noticia de que antioquia fue decisiva en la caída de los gobiernos dictatoriales de reyes y rojas pinilla no en vano alfonso lo que espumarejo decía que por antioquia pasaba el meridiano político del país y acá encontrará fuerte oposición a sus designios totalitarios y liberticidas se habla hoy de que proyecta quitar la antioquia a las regiones de urabá bajo cauca y magdalena medio dejándole solo en las montañas andinas el senador jota fernández declaró hace poco para el colombiano que al que nos desgobierna se denota en los ojos la maldad el suyo es un liderazgo tóxico que se solaza con la destrucción y antioquia está en su mira para dejar como elefantes blancos las obras de infraestructura en fase de terminación e impedirnos que con nuestro propio esfuerzo las coronemos sueltas a través de sus trinos ponzoñosos infundio tras infundio no le parece bien esas obras en tanto que sale a ofrecer trenes y aeropuertos ni ton ni son para descrestar calentano no sobra dar a conocer que un verdadero líder de izquierda y estadista insignia del presidente chileno ricardo lagos celebraba la envidiable calidad de la infraestructura de su país con un paso necesario para un desarrollo económico debidamente integrado a la realidad del comercio y la inversión internacional chile llega eficientemente con sus productos a un amplísimo mercado mundial gracias a que cuenta con puertos y vías de altas especificaciones los gobiernos de la concertación tuvieron claridad acerca de las verdaderas conveniencias de su país al nuestro en cambio lo domina el un miserabilismo que otrora lamentaba álvaro gómez hurtado antioquia tiene visión de futuro y no puede aceptar las trechés de miras de un gobernante malintencionado no puede aceptar las trechés de miras de un gobernante malintencionado